López Obrador inaugura primer tramo del Tren Maya. El Tren Maya entró en operación hoy 15 de diciembre de 2023 con la inauguración de un primer tramo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio el banderazo luego de tres años desde que iniciaron las obras de construcción. Acompañado por parte de su gabinete y por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, el mandatario reveló la placa conmemorativa con la que inauguró el primer tramo, el cual consta de 14 estaciones y una longitud de 473 kilómetros. A partir de este 16 de diciembre el Tren Maya contará con sus primeros pasajeros, tras abrirse la ventana de boletos desde hace unos días. Durante su mañanera, López Obrador destacó que el Tren Maya se construyó en tiempo récord, tras señalar que este tipo de obras trascienden sexenios y toman al menos una década a finalizarlos, por lo que en menos de cinco años de su gobierno se concluyó y se inauguró. López Obrador